¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Una nueva emisión de las historias de Florete por Red Gold. Atención, programa cincuenta y siete. El próximo veinticuatro de junio cumplimos ya un año en el aire en Red Gold con las historias de Florete y con los dos invitados que tengo en el día de hoy. Llegamos a sesenta y nueve invitados. Así es que hemos tenido de todo absolutamente. Y hoy con dos grandes amigos del periodismo, pero ya se los voy a contar quiénes son. Antes les tengo que decir que Global Security Service Limitada elige responsabilidad, elige experiencia porque tu seguridad es nuestro principal objetivo. Elige Global Security Service Limitada, una empresa iquiqueña ya en Santiago. Calle San Antonio cuatro ocho seis, oficina sesenta y dos, Fono veintidós sesenta ocho ocho cuatro y celular nueve cuatro cero nueve cincuenta y dos ocho dieciocho. Hacen posible, por supuesto, las historias de Florete. Y también Stellar Beat. Si el fútbol es lo tuyo, Stellar Beat es tu lugar. Visita Stellar Beat punto com, donde encontrarás las mejores cuotas para apuestas deportivas. Y además, cuando ganas, te pagan en minutos. Con Stellar Beat, juegatela. Yo lo decía, dos amigos del periodismo deportivo, con uno trabajé quince años en Televisión. Nos pegaron la pata en el chat a los dos. Eso está más que claro. Y con el otro, lo conozco de cabrón chico. Soy muy amigo de su padre y tuve el placer de trabajar con él tres años en Radio La Clave. Trabajamos también en Fox Sport y es un gran tipo además. Y los dos saben mucho que eso es lo importante, sobre todo para las nuevas generaciones. Uno es mucho más joven que el otro, al igual que el otro también es mucho más joven que yo también. Así es que los voy a presentar a ambos juntos. Miguelito, pongan imagen al gran Fernando Agustín Tapia, que nos acompaña en el día de hoy. Y a mi buen amigo Jorge Coquevia. Cocón, le digo yo de cariño. Muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo lo estoy escuchando, no sé si... Ah, me lo escucha, yo sí escucho. ¿Qué tal, Florete? ¿Cómo está? ¿Y tú me escuchas bien, cierto? Sí, perfecto, como cañón. Y a Fernando también lo escucho, ¿eh? A Fernando también lo escuchamos. Bueno, yo lo aprovecho de saludar. Te saludo a ti, Florete. A Fernando, no lo quiero ver más, si lo veo todos los días. Oye, la verdad, la verdad es que hoy día parece que estamos haciendo pautas de juego, ¿eh? Ah, pero bien. Feñita, Feñita, vuelve a meterte, vuelve a meterte, vuelve a meterte. Yo no estoy escuchando, no sé si ustedes me escuchan a mí. Uh, perfecto, perfecto, perfecto. Yo no escucho nada. Vuelve a meterte, vuelve a meterte, vuelve a meterte, vuelve a meterte Fer, vuelve a meterte. ¿Es algo que hay del sistema o...? Sí, debe ser algo del sistema, porque Coqui nos escucha, pero fantástico. Sí, ahí le estoy escribiendo por dentro. Me cayó el audio, no sé qué pasó. Sí, o vuelve a meterte Fer, y yo por mientras sigo con el... Salgo. Vuelve a meterte, sí, exacto. Sale y vuelve a meterte. Por mientras, para meterme con Coqui, amigo mío, es un día muy especial, es un día muy especial, día miércoles, miércoles de Copa Libertadores, miércoles de sacrificio para la Universidad Católica. Vamos a hablar también de la selección nacional, porque ya tenemos nómina. Vamos a hablar de la cuchufleta de la U, que lamentablemente con las declaraciones cada vez me sorprende más, Doudamel. No puede decir el otro día que con once estaban más parejos que con un hombre menos. Es una estupidez, pero del porte de una casa siempre vaya a tener más ventaja, evidentemente. Pero en un ratito más, Católica, como decimos un buen chileno, se juega la vida, para salvar prácticamente este primer semestre, que no ha sido bueno para Católica, y se enfrenta a un atlético nacional que también viene herido, que partió como avión de guerra, pero que está terminando mal el certamen. Está difícil la cosa, Coqui, además horario, pero 22 horas, bueno, o sea, si queréis matar a los colombianos con horario de frío puede ser, pero también te matáis en forma personal. Sí, o sea, mira, yo creo que el menor de los problemas de la Católica es el horario, ¿eh? Sí. Es raro lo que ha pasado con la Católica. Un equipo que uno decía, chuta, Poyet, se juega todo en una semana, y ganó tres partidos al hilo con el ritmo que uno le pide, con el estilo que uno le pide, y encontró al equipo. Y lo desarmó para jugar con Nacional, lo desarmó. Y después uno dice, sale la nómina el lunes de Martín Lazarte, y uno dice, a ver, a la selección para las clasificatorias uno cree que van a ir a sumar experiencia, minutos, hablo de Juan Leiva y de Monte, pero en el fondo Lazarte te está diciendo, oye, ¿sabes qué? Yo los llevo porque tienen características especiales. Características especiales. Digo, no estoy diciendo que sean dos bestias, pero características especiales. Si la Católica no juegan. Él cree a veces que agüeta por sobre Leiva, y él cree que Monte está para 30 minutos. Yo digo, me parece raro. Me cuesta entenderlo, por un lado. Y finalmente va por ahí nomás la Católica. Y yo siento que le costó encontrar el equipo, lo encontró, y también aquí una de Poyet, pero otra también para la dirigencia. La Católica se apuró en renovarlo a todos. Yo siento que eso le pesó también. Pero igual yo le tengo fe, ¿ah? Le tengo fe. Y uno espera que alguien saque la cara por Chile desde hace un buen rato. Y yo sé que algunos me han dicho, oye, pero la Sudamericana el año pasado no fue bien. Bueno, pero es que la Sudamericana es otro torneo. Es otro torneo. La Libertadora es la Champions. Y en la Libertadora hace rato quedamos votos. Entonces, ojalá, ojalá de verdad que la Católica pueda pasar. Sí, porque sería muy importante. Demasiado importante, creo yo. Porque, a ver. Colo Colo fue lo más destacado hace un par de años. Claro, con el Tito Tapia. Con el Tito Tapia. Y ahí Chabelén, Chacauco, amigo. No pasó nada más. Y con una enseñanza. Ese Colo Colo para mí deja una enseñanza. Colo Colo jugó la Copa Libertadores como la tenemos que jugar. Un poquito de chico a grande. Un poquito que... Si hay que mandarle a la punta del cerro porque vamos... Porque nos sirve el empate. Démosle. Que te pareciera que hoy día hay que jugar todos con tres delanteros. Todo al ataque. Todo presión alta. Y la Copa Libertadores no siempre es así. El último campeón de la Copa Libertadores, si fuéramos extremistas, ¿no? Si fuéramos extremistas. ¿Juegaba lindo o juegaba feo? Juegaba feo. ¿Feo? Juegaba más feo. Fue lindo Palmeiras. Pero bueno. Le ponía bueno, digamos. Metedor. Bravo. Habrá que ver qué pasa. Yo le quiero tener fe por el fútbol chileno porque si no ya... Yo veo cada vez menos posibilidades. Ni siquiera de ganarla. De sacar jugadores. De intentar valorizarlo. Que se vayan a Europa y poder tener algo en la selección. Sí, porque mira... Lo que hablábamos anteriormente... Que es algo... A ver. No poder clasificar te implica una situación económica muy importante. O sea, nosotros no estamos en capacidad hoy por hoy el fútbol chileno de ir a competir de mano a mano económicamente porque no hay un fair play deportivo como se trata de instaurar en Europa el famoso fair play deportivo. El fair play tiene que ver con cuánto entra y cuánto sale. Y muchos confunden. Con fair play habría diferencias igual. Tal vez los más perjudicados serían los argentinos. Pero los brasileños igual te harían este tipo de ventas o compras tipo de las costas. Y eso porque les ingresa muchísimo dinero. Pero sí, nos vendría un poquito mejor la verdad. Sí, o sea, estar ahí un poquitito más cercano. Y también incluso para la zona americana. Incluso, incluso, incluso. Porque fue sorpresa, Mati, lo que ha pasado con Guachipato. Es que Guachipato llega y dice, mira, nuestro proyecto es tener un equipo joven. Muchos de la casa. O jugadores que tal vez andan dando vueltas. Y yo les doy la oportunidad y acá explotan. Con un par de experimentados y después vender. Entonces, ¿qué pasa con Guachipato? Que compiten dinámica. Tiene ritmo. Tiene dinámica. Entonces, hay combo y combo en correr. Y puede. Y después, de repente, ¿qué le falta? Un cachito de jerarquía. Y el partido que tenía que tenerla te agarró central y te cacheteó. Pero a mí me gusta. Con la cresta. Claro. Y a mí me gusta. A mí me gusta Guachipato. Ahora, claro. Uno dice. Bueno, podría con la plata de Soteldo reforzarse y tal vez pelear el torneo. Seguro. Pero el próximo año a Tapia lo van a querer. A Ramírez lo van a querer. A Cuevas lo van a querer. A Altamirano lo van a querer. A Martínez y a Masanti. Entonces, ya se le va a desarmar otra vez. Pero es parte de lo que hace Guachipato. Y me parece válido. Ahora, claro. Para torneo internacional. A veces te alcanza. A veces no. 5-0 le metieron. Fue mucho. Se le pudo hacer un poquito más también. Y no es chiste. Y no es chiste. Sí, sí. Tuvo una. Apenas. Una. Una apenas. Exactamente. Entonces, está más o menos complicado con aquel tema. Oye, eso con la Católica. ¿Fue para ti una decepción calera con Palestino? Más Palestino, fíjate. Palestino dejó de competir en la segunda fecha. Dejó de competir en la segunda fecha. Se preocupó del torneo local. Depende mucho de algunos jugadores. Y por ahí, como no los tenía. Hablo de Villanueva, por ejemplo. Se desarmó un poquito. Y en el caso de Calera. Calera también. El modelo Bracarni es así. Lo que tengo bien lo vendo. Y después voy rellenando. Y Calera va a ser siempre competitivo por quien está detrás. Pero le cambiaron tres cuartos de equipo. Y agreguemos que está dirigiendo en Copa Libertadores. Un técnico que me parece que tiene buenas ideas, buenos conceptos. Pero estaba dirigiendo en la D de Argentina. La conoce cuarta o quinta. Y de repente Libertadores. Bueno, eso solo te lo permite que el dueño del club se muestre. No, absolutamente. Porque en otras circunstancias ningún brillo. Y lo otro, ¿cómo te permite también el colegio técnico ese tipo de cosas? Es que sí. Es que acá yo creo que en vez de un concepto nacionalista, lo que hay que hacer es poner reglas. Entonces, ¿puede venir alguien del fútbol formativo y dirigir en primera? O sea, sí, sí es un interinato. Y después el interinato, ¿alguno considera que? Bueno, porque para fomentar al técnico nacional. Estoy inventando. ¿Puede venir alguien de la B de Argentina a dirigir? Claro, la B de Argentina es competitiva. Pero de la C o de la D, yo ya creo que es mucho. Ahora, este por ahora ha andado más o menos bien. Y tiene buenos jugadores también. Pero bueno, ha mostrado que ha estado a la altura. Oye, Coque, antes de que hemos hablado de Copa Libertadores, nos vamos a meter en el torneo nacional. Te tengo que preguntar, y una cosa obvia. Están pasando por un muy buen momento tanto en radio como en televisión. Pero se han metido muy a fondo en temas muy puntuales en la televisión, en la red deporte, que lo felicito porque un canal de televisión abierta está aportando por una área deportiva. Que no hay en el país hoy por hoy un programa en televisión abierta de área deportiva. Y eso es bueno. Antes estaba Chile Edición Deporte, Mega Deporte, Canal 13 Deporte, que siguen con su área deportiva. Pero, entre comillas, es la noticia cuando hay una transmisión de fútbol. Pero tener un programa toda la semana de deporte, para mí, hoy por hoy en este Chile, como está, es un mérito. Y lo felicito. Pero se han ido al hueso. Se han ido al hueso con temas puntuales. Y yo creo que más de algún problema les ha atraído, ¿no? Como dijo un amigo mío, olor a sufre. Sí. Sí, bueno. O sea, más que problema es porque... Yo creo que esto ya es un poco a nivel sociedad, ¿no? Aquí está todo el mundo acostumbrado a hacer lo que quiere. Sobre todo los que están... Los más poderosos. Y en el fútbol hay poderes involucrados. Y cuando tú los tocas y los investigas, saltan y se vuelven locos. Y oye, ¿y por qué? ¿y qué pasó? Y a mí lo que más me preocupa y me hace como ruido es que a nadie le interesa. A nadie le interesa meterse en esos temas. Nosotros dijimos que había... Bueno, no lo dijimos nosotros. Lo dijo Víctor Gómez en nuestro programa, pero... Con hechos de que hubo arreglo de partidos. Y como que diera lo mismo. Que se van a chivar las causas de Jaube porque ni la NFP ni el Servicio Impuesto Internos quieren entregar más antecedentes. Y como que diera lo mismo. Que hay representantes que son dueños de más de un club, cosa que no se puede. Y como que diera lo mismo. Y así puedo estar hasta mañana. Tendríamos que hacer una maratón de las historias de Florete para contarles todo esto. Entonces, yo siento que el fútbol está perdido. Yo en un momento pensé que estaba amarrado y que se podía desatar. Yo siento que está perdido. A nadie le importa. A nadie le interesa todas estas cosas sucias que han salido a la palestra. Y claro, como afecta al negocio. Para mí es como triste ver cómo se está desenvolviendo. Porque uno no solamente trabaja en esto. A uno le gusta. Si no, uno buscaría otra cosa. Todo lo que ha sido el trabajo de Pablo Milán. ¿Tú crees? Porque hay dos opciones. O se está haciendo el Larry. O es demasiado buena persona. Después de... A ver, lo de Jaube fue espantoso por un tema de plata, ¿cierto? Yo aquí no me meto en plata. Yo me meto en gobernabilidad. O sea, el gobierno de Milán es el más malo de todos. Lejos. Lejos. Deficiente total. Uno podría hacer una especie como de cronología de todo lo que ha pasado. Y no paramos. Habla con la Conmebol prometiendo cosas para Copa América sin estar autorizado por el gobierno. Suspendió el partido con Antofagasta. Le dejó la posibilidad a Colombia para hacerse lindo con Colombia. Porque Colombia hoy día pesa mucho en Conmebol de que negocien con su técnico en plena competencia. Hablo de Reinaldo Rueda. Es que no nos gusta. Perfecto. Pero tampoco se lo entreguí fácil al compadre que es tu competencia. Y así puedo estar hasta mañana. No lo quiero ladear. Es increíble. Increíble lo que ha sido esta ocasión. Mira, ahí está. Ahí está. Puta que coba. Toma, pito. Terrible. Terrible. Pero ya está con nosotros, Fernando Agustín. ¿Tú vivís en la presentación o no? ¿El coque es un cabrón chico? Sí, por supuesto, por supuesto. Un saludo grande, Paulito. Gracias por la invitación. Feliz de estar en tu capítulo 57, según anoté por ahí. Nosotros juntos hicimos, no sé si alcanzamos a las mil transmisiones. O sea, en 10, 15 años. Yo creo que sí, porque en algún momento recuerdo haber hecho un video para salvar las 500 transmisiones juntos que hicimos. Así es que, bueno, siempre un placer. Estar junto contigo. Y, bueno, por supuesto, con el coque, a quien veo a diario en Radio Pauta. Así es que, a tu disposición. Yo sé que estaban hablando del tema directivo. ¡Vamos al tiro! ¡Vamos al tiro! Yo le decía, Coqui, no sé si... Yo conozco a Pablo Milá por muchos años. Vecino mío a cuadra y media vive su familia en Curicó. Nos conocemos por siempre. O sea, que tengo uso de razón, conozco a la familia Milá. Mira, a ver. Yo le decía a Coqui, o Pablo se está haciendo en Larry con lo que está pasando en el fútbol nacional, o es demasiado buena persona. Yo a su familia lo conozco. Son todas buenas personas. Son todas buenas personas. Pero en un momento determinado parece que pasó más allá esto. ¿Qué crees tú, Fernando? Mira, yo creo que ni lo uno ni lo otro. Yo creo que es falta de capacidad. Es falta de capacidad. Yo creo que los hechos así lo ratifican. Pablo Milá, yo que he hecho el seguimiento de la conducta directiva de cada uno de ellos, de los miembros del Consejo de Presidentes desde el 2010 a la fecha, y tú sabes perfectamente que es así, ha estado siempre del lado incorrecto de las situaciones claves del fútbol chileno últimamente. Desde el 2010 en adelante, él como presidente de Curicó respaldó esta cuota de incorporación a los equipos de la segunda división. Él como presidente de Curicó respaldó, pero con mucha fuerza, el gobierno corrupto de Sergio Jaube, incluso cuando ya habían bastantes antecedentes de que estaba involucrado en el FIFA Gate. Ahí están los WhatsApp que fueron filtrados y que se conocieron previo a la elección en la NFP, y que él tuvo que reconocer después de que no había sido preciso en la fecha en que dejó supuestamente de comunicarse con Sergio Jaube. Pablo Milá, como presidente de Curicó, respaldó la expulsión o la desafiliación más bien de Deportes Concepción, cuando toda la evidencia indicaba de que Deportes Concepción como institución, como club, y sus hinchas fueron víctimas de una administración corrupta. Pablo Milá fue dos veces candidato y perdió. Pablo Milá se fue a la intendencia del Maule, donde también tuvo una gestión muy deficiente, la sigo muy de cerca también, la seguí muy de cerca también, porque como sabes tú, Pablo, yo soy maulino, soy hijo de la ciudad de Cauquienes. Somos. Somos. O sea, tú no de Cauquienes, pero sí de Curicó, pero somos maulinos, y sabemos perfectamente que su gestión como intendente fue bastante deficitaria y criticada. O sea, él como intendente del Maule abandonó una posición muy importante de gobierno en medio de la pandemia más grave de los últimos 100 años. Eso fue muy mal mirado, no solamente de quienes son sus críticos dentro de esa gestión en el gobierno del Maule, sino que fundamentalmente dentro del gobierno. Pablo Milá no que haya renunciado al gobierno, fue empujado a salir, derechamente, porque lo vieron que estaba jugando a dos bandas. O sea, él estaba, en tanto, se estaba produciendo el tema de la pandemia, estaba negociando la manera, los votos, para ser presidente de Fútbol Chileno. Y una vez, estando ya en la presidencia de la NFP, lo que hemos visto, y ahí sí me sumo al correlato que hacía Coque, muchas decisiones desacertadas, en donde ha dejado que el gobierno de la NFP de Fútbol Chileno quede en manos de sus asesores. Porque como no está capacitado, desafortunadamente es una realidad, así lo que ha mostrado, quienes están gobernando efectivamente dentro de la NFP son los asesores. Los asesores comunicacionales, los asesores legales, los asesores comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Él es simplemente alguien que juega al poder, a mantenerse en el cargo, porque ese ha sido su sueño de siempre ser presidente de Fútbol Chileno, tener un cargo, una suerte de diplomático del fútbol, por el hecho de ser presidente de la federación. Y por cierto, dicho sea de paso, como intendente del MAULE recibió un sueldo X, que es dos o tres veces menor al que recibe el presidente de Fútbol Chileno en su calidad de presidente de la federación. Es un sueldo que viene desde la Conmebol. En resumen, creo yo que en general han sido muchos desaciertos, pero que tienen que ver con su incapacidad. Y eso que ha demostrado cada vez que él hace alguna declaración pública, que le genera un dolor de cabeza gigantesco a sus asesores comunicacionales. A Nazarola, a Panchito Navarrete, es tan complicado. Pero, muchachos, justamente tocando ese tema, y es un tema dirigencial, a ver, hoy por hoy estamos capacitados para hacer una Copa América, porque si bien es cierto ya Colombia no existe, está solamente Argentina, pero de aquí al viernes se tiene que saber finalmente si esta Copa América se realiza o no Argentina, porque Fernández, el presidente de Argentina, ya dijo, estamos con 60.000, o sea, 35.000 personas casi todos los días, sobre los 20.000 casos, no se puede hacer la Copa América en Argentina, porque entonces estamos diciendo Chile, Chile tiene que ser, yo creo que, o sea, o la suspendemos o la suspendemos, compadre, si hoy por hoy es un tema económico, nada más, que está amarrado, pero hasta las masas. O sea, obvio que es lo económico, y mira, Feña le va a dar un concepto más global, a mí me gusta irme para atrás, yo digo, ¿cómo vamos a organizar una Copa América si la última que organizamos todavía nadie sabe dónde hay más de 11.000 millones de pesos? Pero ¿no les da un poquito de pudor organizar una Copa América cuando no han querido saber qué pasó con esos más de 11.000 millones de pesos que nadie sabe dónde está? ¿Cómo lo va a autorizar el gobierno? ¿Cómo lo va a autorizar el Servicio Impuesto Interno? ¿Cómo la NFP tiene tan cara dura? Yo creo de verdad que son muy frescos. Se pasan. ¡Ay, los 11.000 anteriores! ¡No, que tratemos de que se olviden! No, pues muchachos, hay que trabajar para ver quién se los robó. ¿Por qué no se los robó Jago de Solo? Hay insólito. Para mí la Copa América no deberá hacerse. Y si la quieren hacer, háganla a nuestro lado. No nos vengan hinchar para acá. Oigan, antes de escuchar la opinión de Fernando, ¿se acordáis, Fernando, que estábamos en Chile Edición? Cuando yo di la primera aclarinata cuando estaba el tema de los 11.000, yo les dije, muchachos, están vendiendo los peluches del Persa Vivo Vivo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Yo les dije, pero ¿cómo me dijiste tú? Sí, y ahí me acuerdo, me acuerdo perfectamente, se armó como una reunión especial porque en el Persa Vivo había un container lleno, había un container lleno, ¿te acuerdas o no, Coque? ¿Te acuerdas? Había un container lleno, yo voy todo, si yo vivo a cuatro cuadras del Persa Vivo, y de repente mi hija me dice, oye, mira qué bonito el peluchito de la... Habían varios personajes que yo conocía dentro del submundo y me dice, no, 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 compadre, si esto... ¿Usted sabe dónde viene? Ni todo el cuento. Habían camisetas, habían llaveros, pósteres, peluches, banderines de todo, era un container lleno que estaba instalado, compadre, en San Isidro con Vivo Vivo. Ahí estaba, ahí estaba. Yo me acuerdo. El merchandising que fue tema, digamos, en las investigaciones posteriores que se hicieron respecto de esa Copa América en específico. Fíjate que yo soy contrario a la realización de la Copa América, ya ni siquiera por el tema, bueno, obviamente que el tema sanitario es súper importante evaluarlo. Ahí hay muchas opiniones. Si bien es cierto, Chile ha hecho las cosas bien desde el punto de vista del proceso de la vacunación, vamos más avanzado que varios países dentro de Latinoamérica y quizás a la par con Uruguay en relación con la población que tenemos, un tema de proporción. Yo soy contrario a la Copa América básicamente porque es un evento que fue absolutamente inventado fuera del calendario natural de la Confederación Sudamericana con el objetivo de generar más recursos económicos. Es decir, que el único criterio que se utilizó es precisamente el económico y comercial. Un poco lo que pasó con la Copa América que nosotros celebramos, por cierto, el 2016, la Copa América del Centenario. Fue también una Copa América inventada, que nació de la cabeza de los dueños de los derechos comerciales y televisivos, de tal manera de abuenarse, porque acuérdense ustedes que lo que genera gran parte de la investigación de FIFA tiene que ver de la pelea precisamente entre las grandes expresas que eran dueños de los derechos comerciales y que llegaron a un juicio en Estados Unidos. Y después se arreglaron, se dividieron el negocio entre tres y inventaron esa Copa América en el 2016 que nosotros festejamos, por cierto, porque lo ganamos en la cancha. Un poco ha pasado, no es lo mismo, no es el mismo tenor, digamos, pero se inventó esta Copa América con la excusa de igualar el calendario con Europa y por eso yo soy contrario a esta Copa América, porque el único criterio es económico y porque además en medio de la pandemia todo hacía indicar de que lo más sano era que había que privilegiar las clasificatorias, que están bastante atrasadas en términos de calendario, entonces lo que tenemos en consecuencia es una cuarta Copa América en seis años, ese es el balance, es decir, estamos organizando una Copa América cada año y medio, esa cuestión es insólita, la cual está generando y está provocando un daño a largo plazo al propio torneo, porque mientras más Copas América hagas en menos plazo lo que va a provocar en el tiempo es un desincentivo, un desinterés, porque ya los seleccionadores nacionales de las diez selecciones sudamericanas la están viendo como un cacho, porque lo más urgente es obviamente la clasificatoria, entonces todos están planteando salvo Argentina ir con equipos alternativos o mixturas, porque está en medio de la clasificatoria, se van a jugar dos fechas antes, diez días después empieza la Copa América y después de la Copa América viene un breve plazo y se retoma la clasificatoria con muchas fechas sucesivas, entonces todos están pensando básicamente en los puntos que te dan los partidos de clasificatoria y están dejando un segundo plano a la Copa América, entonces el daño que se le está haciendo al torneo más antiguo del mundo, este es el torneo de selecciones más antiguo del mundo, tú lo sabes perfectamente Pablo, que tiene una tradición que se debe respetar la jerarquía y categoría que tiene, bueno, el daño se está haciendo básicamente en base a razones económicas y comerciales. Muchachos, yo les cuento que Global Security Service Limitada elige responsabilidad, elige experiencia, está por supuesto en las historias de Florete porque tu seguridad es nuestro principal objetivo, elige Global Security Service Limitada, una empresa iquiqueña al servicio por supuesto de Santiago y Chile entero, está ubicada en San Antonio 486, oficina 62, bono 2260884 y celular 940952818 Global Security Service al servicio de ustedes y por supuesto, junto a nosotros también Stellar Beat, si el fútbol es lo tuyo, Stellar Beat es tu lugar, visita Stellar Beat.com donde encontrarás las mejores cuotas para apuestas deportivas y además cuando ganas que lo importante te pagan en minutos, con Stellar Beat juégatela. Muchachos, estábamos hablando del tema selección Copa América pero bueno, en 10 días vamos a jugar con Argentina dos veces y las dos veces en calidad de visita que no menor pero, o sea, sí que se realiza la Copa América también en Argentina. Ahora, ¿le gustó la nómina? Si se realiza en Chile la idea es que Chile ocupe el lugar de Colombia para hacer cambios de serie y cambiamos de grupo. Cambiamos de grupo, exactamente. Cambiamos de grupo. Muchachos, claro, absolutamente. Hubo nómina de la selección chilena Pablo Díaz no está Brian Cortés ¿Pablo Díaz? Sí, sí. Le agarró la cuchara yo no sé si va a estar siquiera en Copa América. Sí, es complicado aquí el tema que lo vamos a analizar también. Ni un jugador de Colo-Colo ni Brian Cortés ni tampoco Leo Gil que hizo el preciclo confirmación pese a la edad de Lucho Jiménez vuelve Eugenio Mena Gabriel Castellón como tercer arquero varios nombres bueno, vuelve Eduardo Vargas también varios nombres interesantes para esta selección ¿Quién parte muchachos hablando de La Roja? Aquí doy la palabra ¿Quién quiere partir? Don Coque porque tiene una visión táctica también muy interesante claro, lo que pasa es que nosotros estábamos en la duda lo hemos hablado muchas veces con Fernando jugará con 4 en el fondo las actas a jugar o 4-3-3 o 3-4-3-5-2 y el 3-5-2 medio impuesto porque nosotros creemos que puede ser así porque estamos con muy buenos centrales tenemos buenos carrileros yo por la nómina veo harto harto jugar por afuera harto extremo entonces uno dice todo esto es pensando en Alexis que es el único distinto que tenemos en ataque ahora la nómina 90% está bien si no tenemos mucho más está perfecto creo que todos los nombres son explicables como para mí hay tres nombres que no los entiendo yo no entiendo la presencia de Brian Carrasco no la entiendo no la entiendo no entiendo la presencia de Fabián Orellana porque yo no tengo problema con las edades pero o sea por ejemplo a mí me gusta el Vigimene listo está jugando bien te da otra cosa bueno pero Orellana no ha rendido desde el partido con Biel sino con Colombia después y no rindió nunca más en la selección y yo no entiendo lo de Jan Bossellur siendo para mí el mejor lateral izquierdo en la historia de Chile no lo entiendo ya está hoy Mena es uno de los mejores laterales de Argentina bueno entonces el otro dáselo a Biblia está jugando a manera internacional vamos haciendo recambio de a poco yo entiendo que tiene una ascendencia por el grupo entiendo que es que es un jugador histórico no entiendo su convocatoria el resto para mí está perfecto no tenemos mucho más Fernando yo estrearía también la la nómina de Copa América suponiendo que por supuesto vamos a tener torneo continental de selecciones y pienso que esto está dentro de un global estoy más o menos en el tono de Coque también es difícil digamos poder justificar la presencia de Bocellur que ha dado grandes momentos para la selección no es una cuestión personal sino que simplemente una cuestión de rendimiento y porque objetivamente hay jugadores en esa posición que hoy están mucho mejor celebro pero celebro muchísimo el regreso de Eugenio Mena o sea era inexplicable su ausencia y afortunadamente en esto ha sido consecuente el nuevo técnico de la selección chilena que no ha aplicado veto para nadie la verdad es que era incomprensible su ausencia en partidos anteriores oficiales de la selección perdimos mucho tiempo dejando fuera a Eugenio Mena yo sé que no es tan relevante que los hechos porque es muy difícil que el tercer arquero juegue pero me llama la atención la convocatoria de Castellón justo el fin de semana bueno se mandó un numerito en el partido un colo-colo un error a cometer el penal Feña perdona perdona que te interrumpa yo lo averiguando esto Cortés ya adquiere un equipo grande y eso siempre va a ser un plus el tema con Castellón ¿cuál es? es que por características y guardemos proporciones es el que encuentran más parecido a Claudio Bravo mira y por un tema también que es algo que bueno yo peleo siempre y que espero que haya alguien en algunas MPs que es el biotipo considerando que Gabriel Castellón mía un metro noventa o sea al final es eso claro pero lo importante creo yo para el puesto arquero es que primero ataje y después si le va bien con el pie perfecto y vamos sumando es muy difícil encontrar un jugador de las características que se asimile se le acerque a Claudio Bravo que no hay ninguna discusión ¿no es cierto? bueno destacaría el regreso Bardo Vargas por cierto que venía haciendo gole importante en Brasil me encanta que esté Luis Jiménez esto yo lo vengo diciendo hace muchísimo rato desde el año pasado ya estaba pidiendo a Jiménez me encanta porque creo que es un jugador que le sigue le puede dar algo distinto a la selección y que puede permitir jugar de maneras diferentes también vamos a ver cómo encaja este chileno británico inglés que estuve viendo el fin de semana algunas imágenes yo sé que esto se descontestabiliza cuando tú ves simplemente videos que se centran en sus jugadas pero hay algunas características que uno puede saltar tiene mucha intensidad mucha velocidad bueno la Premier League nada menos para jugar ahí hay que tener esa característica básica ¿no es cierto? ser rápido ser veloz ser intenso pero además me llamó la atención que tiene un muy buen manejo de ambas piernas tiene remate derecha por cierto juegan las tres posiciones juegan las tres posiciones no es un centro delantero la verdad es que vi un pedazaje de partido es como un segundo punta efectivamente lo habíamos analizado nosotros en el programa de Radio Coque y me acuerdo que fue una de las observaciones que nos hizo José Villanueva y que efectivamente es así pero siempre es la la incertidumbre de cómo se va a incorporar a un grupo no debería tener problema uno supone porque es un profesional es interesante esta apuesta de Martín Lazarte el comienzo o el retome de esta clasificatoria es súper complicada esa Argentina ya vimos la nómina también está a disposición de la nómina argentina con algunas caras nuevas pero evidentemente sabemos lo que significa el fútbol argentino lo difícil que nos es para para nosotros los chilenos ganar sumar puntos en Buenos Aires de visita donde sí tenemos la obligación por supuesto en el partido contra Bolivia ya está la experiencia reciente ese debut que tuvo Balazarte entonces yo creo que por ahí se inclinó por Orellana porque si bien es cierto no fue un partido deslumbrante de Orellana pero le cumplió y yo creo que quiere ser el consecuente y con esos llamados simplemente pero en fin en general en el 95% de la nómina está de acuerdo si en definitiva son 1, 2, 3 casos hay que precisar que son 30 nombres son 30 convocados producto también de esto de la pandemia hay una holgura como para que la lista sea más gruesa y por lo tanto más alternativas para el entrenador sí el tema es que lo dicen ustedes perfectamente bien ojalá obtener un buen resultado con Argentina al cual nunca hemos podido ganar en calidad de visita solamente empates y muy pocos también por partidos oficiales y después asegurar el chancho como sea en San Carlos un poquito con Bolivia o sea no te queda otra ya no podés perder más puntos en calidad de local está bien cuando venga Brasil cuando venga Argentina puede ser pero tienes que ganarle a Uruguay como sea ya le ganaste a Perú el clásico no pudiste ir con Colombia entonces ya fuiste dejando cositas entonces con Bolivia tenés que asegurar sí o sí que tienen un lío un lío pero total o sea por esta demanda del presidente de la Federación Boliviana no tienen las lucas prácticamente para viajar muchachos es un tema pero un tema no menor o sea hay que asegurar el chancho sí o sí con Argentina si saco algo maravilloso y con Bolivia ganar ganar sí o sí ahora el equipo argentino lo que tiene es que tiene buenos jugadores por supuesto como siempre pero tiene una defensa central como nunca con jugadores sumamente normales con muy poca continuidad y por ahí algo podemos hacer con un equipo que va a atacar cada vez más por el medio cada vez Chile va a ser menos ancho y más angosto por un tema característica de sus jugadores para que estén cerquita Alexis con Vidal con Arangui y por afuera yo creo que la pega la van a hacer nuestros laterales el mejor del torneo brasileño y el mejor del torneo argentino entonces eso es lo que hay que aprovechar no totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo o sea yo creo que va por ahí el tema y lo que decían ustedes por lo de Jan Bossellur debiese ser el titular Eugenio Mena o sea Jan para el grupo todos los demás perfecto pero el titular debiese ser Eugenio Mena o sea sí o sí de hecho ya lo mostró cuando en el amistoso que probó a Wimberg y no jugó Bossellur claro Bossellur no tiene nada que demostrar pero Bossellur incluso en la B ha tenido hartos problemas sobre todo con su espalda yo no lo entiendo no lo entiendo de verdad insisto para mí es el mejor en su posición sin ser lateral original en la historia pero siento que hay momentos que hay que soltar y en ese momento que hay que soltar yo quiero ver a Lazarte hoy por hoy Gary Medell no puede ser titular de la selección con lo que me duele Gary Medell es nuestro superhéroe muchacho un metro setenta jugó a central en Italia jugó desgarrado quinientas veces el superhéroe el capitán todo hoy no puede ser titular a menos que meta línea 3 sin estar Pablo Díaz porque estando Pablo Díaz tampoco está difícil eso sí bueno también es uno referente también lo convocó para el partido contra Bolivia aquel donde él debutó el amistoso de marzo no sé eso no anduvo mal Medell de hecho creo que le imprime un seño especial el equipo yo creo que también claro le inyecta una una actitud una energía distinta al equipo con Gary Medell en la cancha ahora ciertamente el análisis tiene que ser ciertamente futbolístico de los momentos y claro uno observa el rendimiento que han tenido además nuestras defensas en general y están en un buen momento nosotros tenemos una muralla de verdad que hay que aprovechar es una lástima que no esté Pablo Díaz y ojalá que se recupere pronto y pueda ser alternativa pronto para luego para la selección chilena pero claramente tenemos que aprovechar el momento de Sierra Alta el momento de Maritán ¿no es cierto? de estos jugadores que están pasando por un o sea han hecho ya hicieron una campaña extraordinaria y a partir de ahí empezar a construir también una nueva etapa yo soy de los que opinan de que la Copa América debe ser aprovechada precisamente para los jugadores que han tenido pocas posibilidades de jugar en la selección porque no ha habido partido por un lado y segundo porque están los referentes que hay que pegarles digamos con un martillo para sacarlos porque efectivamente son tan competitivos que no te la sueltan lo decía recién Coque o sea Isla no tiene reemplazo podemos discutir que Andía es el segundo del momento pero Isla es el titular indiscutido o sea ahí no hay ninguna duda y es porque está en un nivel extraordinario lo mismo Arturo Vidal en su buen momento Charles Aránguiz Charles Aránguiz está en un 60% de su rendimiento lo hemos visto poco lamentablemente también tampoco tiene un reemplazo aunque ir a ir al mediocampo puede que sea más puede que sea más relativo este tema hay más claro yo creo que la nómina de la Copa América debiera ser esta misma esta misma y tiene que llevar a alguien pero afuera Bravo afuera Mena afuera Isla afuera Aránguiz afuera Vidal afuera Alexis Sánchez afuera Medel y afuera Eduardo Vargas ¿por qué? porque ya sabí lo que te dan ya sabí lo que te dan el resto bueno tendrán que aparecer ver quién se hace cargo ver quién quién va a ser el guapo del mediocampo hay que probar hay que probar pero tienes claro que no va a pasar eso difícil porque de hecho las señales de Bravo por ejemplo lo entrevistaron en otro día en la radio para que no se sienta Pancho Sagres que le gusta el libro le gusta nosotros nosotros lo entrevistamos ¿te acordáis Coqui? dimos el golpe el máximo golpe que se ha dado en los últimos 5 años listo hora y media al aire mató a todo el mundo así que el que se venga a Vidal da lo mismo ya los matamos hace 5 años oye espérate si lo importante de esta batalla tuya la declaración de grado es que él quiere jugar todo o sea y seguramente si tú le preguntas a Vidal si tú le preguntas al propio Alexis van a querer jugar entonces aquí hay una decisión del técnico y está bueno que la tome y la sostenga o sea me parece muy importante que él establezca un principio y creo yo que en esto vamos a o sea en general en Sudamérica hay una concordancia en esto para los técnicos y los seleccionadores ya lo dije hace algunos minutos la Sudamérica ha terminado siendo un cacho entonces la manera elegante de no decir que es un cacho es jugar precisamente con aquellos futbolistas que te están pidiendo cancha y que no han tenido posibilidades básicamente porque en el caso chileno tenemos 6 o 7 que son indiscutibles y que si están obviamente el resto no va a tener muchas posibilidades entonces me gustaría que sea la Copa América precisamente de Gabriel Arias nuevamente claro a pesar de que una reivindicación una reivindicación que sea la Copa América no sé pues de Andía de Bimber de Sierra Alta de Maripan porque ellos sí necesitan jugar desvulgar con su liderazgo de Clemente Montes por ejemplo que aparece en la nómina actual de la selección que me parece también muy positivo que se le dé esta oportunidad a un jugador que extrañamente no tiene la confianza la católica no se la proyecta como si se la está proyectando el técnico de la selección chilena es increíble que una de las buenas irrupciones que ha habido en el fútbol chileno en los últimos meses en fin que todos esos jugadores que no han tenido muchas posibilidades de poder sumar minutos por la selección puedan tener su momento de prueba máxima en un torneo continental ojalá que sí sea yo lo veo de esa manera es una manera elegante de decirle a las señoras de la Confederación Sudamericana sabes perfecto vamos a jugar la copa pero vamos a jugar como nosotros queremos vamos a darle la posibilidad a otros futbolistas y esto tiene que ser entendido por el medio futbolístico hablo de los medios de prensa pero también por el hincha porque yo no tengo ninguna duda que va a empezar a robar la pelota y todos vamos a querer que gane el equipo que juegue bien que sea brillante que sea no sé lo que nos acostumbraron estos muchachos de la generación dorada tenemos que hacer ese ejercicio de ser un poquito más prudentes en la calificación que vamos a hacer respecto de la participación de Chile en esta Copa América claro si hay una línea de juego dentro de la selección nacional hay nombres que son hoy por hoy no tienen recambio lamentablemente no tienen recambio lo decían ustedes Mauricio Isla es como lo fue en la década del 70 de los 80 Liga Figueroa no lo sacáis nunca nunca no tenía recambio aunque estaba Nero René Alenzuela Mario Soto después aparece Mocho Gómez Fernando Stengos pero no sé estuvo 14 años siendo titular indiscutido en la selección chile no tenía cambio tenía acompañante pero Isla no tiene no tiene no tiene hoy por hoy no tiene un Chano Carrillo que comenzó por aquella franja no tiene un Hugo Tavilo no tiene un Rubén Espinosa no tiene lamentablemente y Vidal Alexi eso no sale más es que ahí es distinto porque uno dice bueno pero Andía tiene características parecidas a la de Mauricio Isla sí características ahora tiene igual buena edad Andía 27 28 entonces bueno entonces que la Copa América no vaya a Isla y que vaya a Simón Ramírez que es más joven que tiene características similares porque por ejemplo sigue jugando muy bien de lateral Jason Roja pero tiene otras características entonces si nos acostumbramos a tener un lateral casi puntero bueno llévate un cabro chico más Andía para la Copa América para irlo probando para darle para ver si suma minutos si la Copa América ganamos tres jugadores listo negocio tremendo totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo ahora te vas a encontrar con obviamente opiniones distintas en este tema y el hincha también pero por favor obvio reflexiona hay quienes piensan que una Copa América es un torneo oficial va a ser un torneo oficial hay que ir siempre con lo mejor que el Chile no se pueda en el lujo de ir con equipos alternativos porque tampoco tiene mucho pero en definitiva lo que yo estoy planteando es una cuestión de principio primero creo que una Copa América inventada hecha por criterio económico y financiero para que la gane Messi para que Argentina pueda tener un título después de tantos años eso por un lado y segundo que como el calendario está tan estrecho hay que privilegiar en el caso chileno las clasificatorias el objetivo más importante para Chile es el Mundial de Qatar y esta Copa América puede perfectamente ser algo de prueba y pensar en la Copa América de verdad yo escribí una columna la semana pasada que hablaba porque muchos están pensando en el last dance en el último baile de esta generación dorada yo creo que es una falta de respeto porque ninguno de ellos está todavía muy cerca del retiro les falta todavía pueden dar perfectamente dos buenos años muy buenos años todos todos los de la generación dorada estoy hablando entonces si hay que pensar en el último baile de esta generación dorada bueno hagámoslo en la Copa América de verdad en la Copa América que está establecida para Ecuador 2024 entiendo para ir después del Mundial después de llegar a Qatar y después obviamente cuando se produzca el corolario por una cuestión de edad también que supongo el momento el momento de despedida digamos pero que se va a hacer pero espérate por edad llegan digamos el rendimiento es lo que te provoca la guerra exacto va por ahí el tema muchachos el último tema que vamos a tocar oye como se fue la hora ya llevamos 45 minutos pero cuando se habla de fútbol y además con amigos que esa tiene la historia de Florete aquí pueden hablar desahogarse lo que ustedes estimen conveniente porque esa es la gracia como hemos recorrido el mundo entero muchachos algo sabemos de este cuento muchachos el último tema se tiene que ir ¿se tiene que ir o no el señor Dudamel después del papelón del pasado día domingo ante Everton de Viña del Mar o le va a hacer bien este parate a la Universidad de Chile en tres fechas más o se puede definir el futuro de este personaje en los próximos días yo la verdad Florete a mí no me gusta decir se tiene que ir algún técnico porque si no algún día van a decir se tiene que ir este periodista yo lo único que digo es no juega a nada a nada a nada absolutamente a nada y nuestro torneo es tan malo que de repente encuentra dos victorias seguidas y le da más margen y ahora viene un parate y tiene más margen no juega a nada a la UBA entonces uno dice bueno ¿y tiene mal plantel? ¿sabéis que no? ¿sabéis que no tiene mal plantel? entonces ¿qué pasa? que también esto es tiempo ganado para los nuevos controladores si en el fondo es eso ¿qué gano yo? saco a Dudamel ¿a quién traigo? si la UBA va a una reestructuración total y por mientras por mientras está ahí a dos puntos del puntero yo creo que más que sacarlo me voy por la frase de ganar tiempo para los nuevos propietarios Fernando sí bueno efectivamente hay una situación institucional que se tiene que zanjar en los próximos días fin de mes ya estamos llegando y es el momento en que se oficializa el traspaso del paquete mayoritario de acciones de Heller hacia los nuevos controladores de azul a azul yo creo que ellos van a querer dar un golpe de efecto de alguna manera van a querer decir nosotros nos hacemos cargo a partir de ahora el club de la institución y desafortunadamente los técnicos suelen ser un fusil que genera mucha tentación yo la Universidad de Chile la grafico como si fuera de estos grandes aviones carguero que representa ser un equipo grande que es un pesado que cuesta elevarse y es un equipo que de la mano de UAMEL sigue carreteando en la pista que no puede despegar que a veces como que toma velocidad pero se frena pero no vuela y el equipo no solamente tiene que ganar en el caso del equipo de los cuadros grandes sino que además tiene que entusiasmar y así ilusionar al hincha y esto no se está produciendo con Duhamen en la banca y la perspectiva tampoco no es muy positiva entonces si tú quieres dar un golpe de efecto obviamente ahí tienen algo a la mano los nuevos controladores estoy por supuesto en la misma línea de Coque no somos nosotros los llamados a pedir o sugerir este técnico tiene que seguir o no lo que sí podemos analizar que en el fútbol que fue horrible claro que en el fútbol mandan los resultados uno que lo sabemos es una máxima y dos que también el equipo desde el punto de vista futbolístico no entusiasma no despega y que claramente jugando así más allá de la irregularidad del campeonato chileno que tiene cuatro punteros digamos una cuestión increíble de jugar ocho fechas que es por la irregularidad la uno ni siquiera logra prenderse allí entonces yo creo que está delicado está sensible yo creo que pondría muy en duda la continuidad del técnico Rafael Dudameyla en la Universidad de Chile sí y yo insisto yo creo que este parate ¿cuánto queda? ¿tres fechas? ¿tres fechas para el parate? claro tres o cuatro fechas en la fecha once me parece que se para todo y tienen un mes por el tema de la Copa América pero le va a ser bien creo yo le va a ser bien dependiendo como ahora viene el auda italiano ojo el único invicto del torneo chileno entonces no es menor no es menor o sea estamos hablando de que si pierde feo debería pescar sus cositas y partir pero con lo que tú dices Fernando los nuevos creadores golpe golpe fuerte Timón está quebrada la situación internamente Goldberg Vargas Vargas ya no va papaya si 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 no Vargas no sigue no está zanjado pero oficialmente pero yo lo que entiendo es que Sergio Vargas entiende que sabe asume que no va a seguir siendo gerente deportivo y la situación de Goldberg también está en una nebulosa hay también un ambiente interno bastante complicado por lo mismo porque hay una gran cuota de incertidumbre el único que está asegurado es Cristian Albert que es el presidente azul azul y que allí si yo coloco un acento muy importante que es que él si está muy enterado de todo este procedimiento todo este proceso de venta de acciones él si forma parte o sea que él si conoce más allá que lo desconozca el español conoce perfectamente quienes están detrás de esta oferta la OPA fue una clara feña si claro la OPA la dejó clara con nombre y apellido o sea dice la OPA se mantiene inalterable en tanto el presidente azul azul sigue haciendo Cristian Albert así lo pusieron los que ofrecieron esta cantidad de dinero para comprarle el paquete accionario a Carlos Heller o sea es alguien que está absolutamente empoderado si quisiera hoy Albert hacer un cambio lo podría hacer porque tiene la espalda para hacerlo y esto es súper importante decirlo porque Albert se está escudando en esto de que todavía no se produce el traspaso de mando pero Albert está empoderado si está empoderado por la directiva de Heller que lo colocó ahí y que está de salida y está absolutamente empoderado por los nuevos propietarios o los nuevos controladores más bien entonces no hay que deslindar la responsabilidad hoy de lo que está pasando con la Universidad de Chile y las consecuencias en la lentitud o no en la toma de decisiones del actual presidente de Azul Azul que es Cristian Albert Muchachos en la parte final los quiero felicitar por el buen programa que están haciendo radialmente como se dice un buen chileno se están mojando el potito y eso es interesante porque algunos no lo hacen por quedar bien y por mantener su trabajo y lo sabemos perfectamente y en televisión también en televisión ya felicité a Coqui por lo que se está haciendo en la red Fernando espero verte pronto en televisión si no es abierta en el cable ahí te vi en VIAX también haciendo cosas pero algo más algo más permanente hay varios colegas que lamentablemente deberían tener pantalla y no la tienen porque están los mismos de siempre los mismos amigos de los jefes yo no puedo quejar a tu 25 años televisión si bueno yo también yo empecé en 94 cuando era RTU imagínate fuera de juego se llama se llama llamarse círculo central seguro que tú relataste el gol de Correjo contra Argentina en Buenos Aires pero por supuesto han pasado tantos años por supuesto absolutamente entonces me gustaría me gustaría verte nuevamente en televisión abierta Fernando sería un placer a ver si nos reencontramos pronto haciendo cosas juntos lo mismo con el coque tú sabes que con el coque tenemos un récord un millón de visitas Radio La Clave cuando transmitieron Colombia a Chile no cuando hicimos a la final la final el gol del Gato Silva a la final de Chile con Argentina tú sabes que yo llegué yo llegué yo pensé que era el récord porque como se alargó ese partido en Colombia no, también también lo hicimos no, hicimos un libro con el coque te acordás que teníamos Antunes allá en el Christopher nos despachó al gratín en buena onda ¿cachai? ahí se graduó de periodista Bruno Sampieri exactamente se graduó de periodista Bruno Sampieri ahora me decía y ahora ¿qué hacemos? Dele Dele y fíjate que para nosotros con el coque yo esa Copa América la transmití enfermo y estaba enfermo difónico total y no sé de dónde saqué garganta los años los años la experiencia en fin y con el coque me acuerdo hicimos la final y ese gol del Gato Silva tiene cerca de un millón de visitas mira en Radio La Clave superamos incluso al final Eduardo Guillermo imagínate bueno y el gol que usted recuerda siempre en Chile es el que tiene más visitas en la historia del canal el de Lorenzetti el que asegura el título de la Universidad de Chile es que hay varios sí hay varios también porque yo recuerdo que el que el gol de Valdivia ese fue en Brasil ¿te acuerdas? bueno olor a sufre nuestro querido amigo Víctor Gómez me llama y me dice soy noticia en Brasil ¿por qué le digo yo tu gol? salió y me mostraban en los globos cómo transmitía el relator chileno el gol de Valdivia Choupo en la época nosotros en Chile a propósito ayer hacían un recuerdo no sé cuántos años de esa primera Champions que transmitimos 16 años imagínate bueno en esa época transmitíamos no solamente Champions League sino que también teníamos el fútbol inglés teníamos el fútbol argentino teníamos el fútbol brasileño italiano el fútbol italiano coque hacíamos los ATP viste que estaba todavía vigente Fórmula 1 Fórmula 1 teníamos una cantidad impresionante mira ahí está el video por el título señoras y señores Silva por el título le voy a pegar con derecha para dar la orden Eber López lo voy a cantar Chile será con toda la fe del mundo el gato Silva rompeme la garganta gato atención aquí está Silva le pegó campeón porque no es tan efusivo creo que estaba con la atención a San Cristiano el que se le dio Feña yo sufro yo con la selección sufro de hecho de hecho después como este video está arriba nos faltó el que me recontra repudió que oye vos no celebrás y que no sigue estamos al aire Florens se nos moría en cualquier minuto y yo estaba a cargo de la transmisión ustedes dirán ya dónde está Pablo Flores Pablo Flores no le gusta relatar con tanto personaje ahí estaba al lado le inventaron un locutorio solo para concentrarse para concentrarse oye pero San Pierre ahí perdió estaba Panchito Panchito Guiluz también no lo pasamos bien hicimos cosas muy buenas hicimos cosas muy buenas en esa radio bueno van a quedar ya están en la historia y eso eso siempre es lindo quedar y hacer cosas y quedar en la historia bueno yo con con Jorge y a Padre nosotros iniciamos un ciclo también de transmisiones en su momento determinado fuimos los pioneros en transmitir por celular mira si nos fue el descueve nos fue el descueve gracias a Dios competimos contra una competencia que tenía todo todo para ganar y apabullamos la competencia apabullamos la competencia porque se inventaron formas de transmitir distintas se armó un equipo deportivo y eso y eso siempre es válido y por eso chiquillos los quiero felicitar una vez más por lo que están haciendo porque eso es prioritario así que les dejo los micrófonos respectivos para que se despidan y la pantalla porque la historia de Florete cuando estima es conveniente van a estar muchachos presentes no yo por por mi parte bueno agradecer fue a mi un gusto bueno yo aprendí a hacer radio con Pablo Flores porque yo no había hecho nunca radio entonces me enseñó a hacer radio entonces un placer oye voy a contar una neta espérate voy a contar una neta del Coqui al Coqui le invitamos a hacer un reemplazo en Radio Tiempo porque teníamos algunos personajes que no llegaban el Coqui andaba en Yesao el Coqui andaba en Yesao el Coqui andaba en Yesao se había fracturado lo venía a dejar su señora madre a la radio todo el cuento y en el primer programa yo le digo tenéis que estar atentos porque van a salir contactos ¿sabéis con quién lo hago hablar? Ricardo Bocchini mío extraordinario ¿cómo digo yo? ¿cómo digo yo al aire? fue extraordinario así que y bueno y con Fernando Tapia aprendí la prudencia nosotros estamos todos los días ahí en la radio y uno agarra vuelo y de repente Fernández esperá que vamos a ir despacito así que un gusto haber compartido con ustedes muchachos y qué bueno que le siga yendo bien a RedGol a las historias de Florete porque están los medios tradicionales y no van a dejar de existir pero sí hay que hay que meter a todo en lo que tiene que ver con los medios 360 y hay que darle la importancia que tienen así que un abrazo Florete y aquí estamos para cuando quera Fernando bueno lo mismo agradecido por la invitación Pablo siempre es un un placer un gusto poder conversar contigo compartir historias opiniones tenemos no sé tú ahí recién decías 15 años de trabajo muy estrechamente en las clasificatorias saluda a Natalia Oreiro eso iba a decir porque muchas de las historias no tienen que ver con las transmisiones y con esa tensión que se produce al llevar a un evento deportivo sino que lo más lo más entretenido era lo que ocurría obviamente fuera fuera del espacio de transmisión porque viajamos mucho con Pablo en Sudamérica a todos los países Europa bueno gracias a la selección recorrimos el mundo yo eso soy agradecido de la selección chilena y de Chile Mision en su momento pero la historia es con Pablo hay que hay muchas y algunas no se pueden contar pero yo lo único que puedo decir como un titular no más para la gente que queda metida que yo en la ciudad de Medellín fue en Medellín cierto sí Medellín Medellín y después en Barranquilla claro pero en Medellín fue o en Barranquilla o en Barranquilla Barranquilla miento Barranquilla en Barranquilla bueno aparte del trabajo de las transmisiones tenía que despachar todos los días así que te daba con harta carga de pega en reporteo y despacho lo que eso significa y un día bueno un día Paulito Flores me presentó a la doble de Natalia Oreiro yo no yo la verdad es que quedé impactado pensé que era ella pero no era una doble impresionante ya está y no puedo llegar ya poblito no te quiero comprometer digamos está bien que acuérdense que en Paraguay apareció Jennifer López se acuerda ¿no? muchachos antes que se vayan les tengo que contar algo estas historias de Florete son presentadas por Global Security Service limitada porque elige responsabilidad a propósito elige responsabilidad elige experiencia porque tu seguridad es nuestro principal objetivo elige Global Security Service limitada una empresa y Quiqueña tierra de campeones ya en Santiago San Antonio 486 oficina 62 Fono 22 60884 y celular 9409 52 818 y por supuesto Stellar Beat que también está con nosotros si el fútbol es lo tuyo Stellar Beat es tu lugar visita Stellar Beat.com donde encontrarás las mejores cuotas para apuestas deportivas y además cuanto ganas te pagan en minutos esa es la gracia con Stellar Beat juégatela y yo quiero agradecer también al margen de ustedes muchachos agradecer al gran Miguelito Gutiérrez que nos emocionó ahí colocándonos esa gran transmisión que hicimos con Coque en fin con Fernando tenemos más de 800 transmisiones imagínate con Coque muchas también así es que ha sido un placer cabros que estén conmigo en las historias de Florete se pasaron y nos despedimos arriba arriba chau chicos muchas gracias que estén bien chau chau